Todos tenemos opiniones que oídos de otros están fuera de lugar o no son demasiado populares. Así ha sido siempre y así será en el futuro. Naturalmente cada persona tiene alguna percepción extremista, ya sea sobre política, religión, ética, moral o cosas más triviales como películas y otro tipo de expresiones artísticas. Hay cosas que naturalmente son tabú en nosotros mismos y que al expresarlas, alguna que otra mirada de asco o impresión vamos a recibir. Eso es normal, es lo usual. Sin embargo, cuando tu identidad se basa en ser políticamente incorrecto, te terminas convirtiendo en un personaje y a veces en una parodia de ti mismo, pues en esencia estás dándote a conocer por lo que odias y no por lo que amas. Y mientras pasa el tiempo, tu repelencia hacia eso que detestas será aún más exagerada. Hago esta reflexión porque pasé por un proceso similar. Hablaba más de aquello que me desagradaba en lugar de defender lo que estimaba. Hasta cierto punto afectó mi forma de ver el mundo y vi cómo mi personalidad se convertía en una caricatura. Cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando, solo sentí vergüenza por mí mismo, sobre todo a nivel intelectual, porque sé que soy mejor que eso. Pero a raíz de eso surgió algo bueno, pues podría decir que esa fue una de las razones por las que creé este canal. Quería enfocarme en lo que realmente me gusta. Nuestra generación, la denominada Millennial, ha sido catalogada como la generación copo de nieve o de cristal por su delicadeza entre ciertos temas. Principalmente sobre sexualidad, género, inclusión, política y cosas de ese estilo. Pero también podríamos denominarla como la generación políticamente incorrecta a propósito. Así como hay un grupo insoportablemente sensible, también hay otro insoportablemente impertinente. Y es por ello el título del video. Siempre es tentador comportarse de esa manera ya que se consiguen aplausos y reconocimiento con relativa facilidad. El ser polémico, el ir en contra de la corriente de lo que se ha establecido en la cultura popular puede dar réditos, pero expensas de tu propia esencia. Ese tipo de personalidades muy rara vez se sostienen en el tiempo, y es aún menos frecuente cuando se recuerden años después. Un ejemplo claro de ello es Milo Janopoulos, un hombre homosexual conservador, un polemista y provocador. Insultado porque le causaba gracia y hacía lo que le daba la gana contra sus oponentes ideológicos. Hoy en día, solo lo que lo seguimos con cierta frecuencia en sus momentos de gloria lo recordamos. Pero si menciona su nombre a cualquiera por allí, ten por seguro que la mayoría no se va a quien es. Aunque su apellido tampoco ayuda demasiado. Lo último que escuché de él fue que se casó con su novio y vive más o menos alejado de la esfera pública. Ese mismo camino puedo vérselo a Agustín Laje, también un polemista, aunque más serio que Milo. Y un adalid contra lo políticamente correcto y detractor de lo que él denomina ideología de género y marxismo cultural. Si se tuviese que definir con la fotografía de una persona lo que es la incorrección política, sería una de Laje. Tengo que admitir que hace dos o tres años veía sus videos constantemente. Me divertía cómo hacía enojar a las feministas con quienes se enfrentaba. Pero poco a poco vi que estaba tomando un camino extraño. Muy inclinado hacia un conservadurismo que no me resulta agradable. Si aún me quedaba algo de respeto por él, se esfumó cuando usó una noticia terrible de una pareja de lesbianas en Brasil que mutilaron los genitales de su hijo porque querían una niña. Laje afirmó que ese era un ejemplo de cómo funciona la ideología de género. Y honestamente me pareció un truco barato, pues usar un caso tan particular y aislado para reforzar tus propias ideas es de mal gusto. No sé, sería como usar un caso de esclavitud laboral en una empresa y decir que es así como funciona el capitalismo. O para llevarlo al terreno de las feministas. Es como juzgar a todos los hombres de violadores por las acciones de un grupo muy específico de individuos. Aunque, si quieres que haga un video hablando exclusivamente de Agustín Laje, tal como lo hice con Javier Milei, tan solo dímelo en comentarios. Hablaría de sus aspectos positivos y negativos y otras cosas más. Ser políticamente incorrecto a conciencia con solo el propósito de serlo o con el propósito de hacer molestar a los demás es estúpido e inmaduro. Es algo equiparable a un ateo de 15 años que solo habla mal de la religión porque le da la gana. Por supuestamente basarse en la ciencia, la razón y los hechos, cuando realmente no sabe nada de esos temas. Ya que solo actúa de manera visceral e impulsiva. Lo único que mueve a ese tipo de personalidad es ser la oposición de algo. Es su única razón de ser. No sé si recibiré muchas críticas por lo que estoy diciendo, pero todo esto lo hago como una crítica en retrospectiva de lo que alguna vez fui, pero que también lo veo reflejado en mucha gente joven que se deja llevar por ideas que apenas conocen. La verdad no los juzgo. Comportarse de esa manera cuando se es inmaduro es tal vez lo más normal del mundo. Pero en los tiempos de hoy, de tanta polarización ideológica, de tanta manipulación de la información, este tipo de comportamientos puede resultar lesivo, no solo para la sociedad como conjunto, sino sobre todo a nivel personal e intelectual. Es entendible que ante la corrección política surja otro grupo de subnormales del mismo calibre que se les oponen. A lo largo de la historia siempre ha sido de esa manera. Fue así como se forjaron las distintas revoluciones y el nacimiento de ideologías moderadas y extremistas. Sin embargo, entre esta polarización preferiría que los jóvenes vieran más a Jordan Peterson como un ejemplo a seguir que a Agustín Laje o algún polemista similar. Peterson también tiene sus taras, como cualquier ser humano, pero al mismo tiempo tiene la fortaleza suficiente para decir que no sabe sobre un tema. Uno de esos tópicos es el aborto y justamente dijo que es un asunto muy complicado de abordar, porque lo es. Por eso me resulta tan repulsiva su politización de tratarlo como si fuese un partido de fútbol, de verdes contra azules. Pues allí nadie vela por resolver el problema, sino por seguir una agenda discursiva y política. Es por ello que yo profeso esta máxima. Si alguien te da una solución fácil a un problema complejo, es un mentiroso, un demágobo y un charlatán que no merece ser escuchado ni 10 segundos. Aunque ese tema del aborto mejor lo dejo para otro video. Creo que es necesario con estos temas tan... tan densos que se hagan así, rápido, concisos, directos. Pero en fin, esto es todo lo que tengo para decir. Si te gustó el video, dale like, comenta y compártelo. Eso es muy importante para mí, pues me ayudas a crecer. Para formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto.